Se va, se va el amor que yo te hice marchito Se va, se va y no volverá Aunque me ahogues el fin Pántale que cambie Dile que mejoras tú Que quedó en el pasado Las fallas y errores que me han alejado Pero no estabas allí No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de rozar tu boca Solo te quiero besar Niña, tú me gustas tanto No puedo disimular Te juro que ya no aguanto Solo te quiero besar Solo te quiero besar No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de volverte a ver